Valeria Solís Estética de estrellas Valeria Solís Claro Levanten los bracitos arriba a ver Y las palmas arriba que suenen Y los brazos arriba que suenen Arribita, arribita Date una vueltecito Esa fue una vueltecita, vueltecita Para la promotora Martínez Busca que no se dice nada Toda la vida colombiana Busca ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Te parece a Flor Domínguez? Se incendie el escenario Pura promoción Y como decimos Es tu Javier Dolores Pa' acá, pa' allá, pa' allá Pa' acá, pa' acá, pa' allá Sírvete lleno Vaso lleno, vaso lleno Cintura, cadera Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera La vueltecita, vueltecita, vueltecita Mamacita Robert de la Cruz Robert Algún día armará su grupo con el ruso Así, así Tres amores tuve yo Otro tremendo éxito Porque recordaré volver a vivir Como si fueran ahora los momentos de la guerra Tres amores Tres amores Tres amores Tres amores Tres amores ¿Dónde están los guanueños? Huanduco ¿Dónde la gente es guanujo? Huanduco Hay guanueños Hay al único guanueño Pikachu Allá O el señor Buscadores de Ancas Feliz cumpleaños Claudio de Molasco Canerón Si lloraron Pikachu Zundío, Zundío Pikachu Allá, allá Tres amores Tres amores Tres amores Y que fueron Mi vida entera Dale, dale, dale Díselo Mientras amores Tú y yo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Qué bueno Mi vida entera La primera, Javier La primera Es mi madre Madrecita linda La segunda Es mi tierra Huanduco La tercera Fuiste tú Tu mujer Corazón Corazón de piedra dura Ay, ay, ay ¿Dónde están los guanueños que están tomando forro? Huanduco dice tierra de bellas mujeres La ciudad de los caballeros de León Huanduco y su vea durmiente Huanduco y su corona del inca Mueve la cadera Huanduco y su cuello de lechuzas Toma el huanduco Huanduco Ya la llora el corazón Parate el son Que no se dice nada ¡Súper rápido! ¡Súper rápido! ¡Súper rápido! ¡Y alón! Huanduco Acacidos ¡Levanten el abrazo a todos! Y ahora ¡Oye! Solamente las mujeres, por favor ¿Y dónde están las mujeres? Arriba, arriba Arriba Las mujeres Arriba, arriba Arriba las mujeres Encima, encima Encima a los varones Eso no, eso no Toda una vida Todo por ellas Y aunque paguen mal ¡Rober! ¡Rober de la Cruz! Cruz, cruz Arroba.com.p Y ¡Ah! ¡Así! Entre mis sueños Otro Huanduqueño Dice que se viene su cumpleaños también ¡Dolores Producciones! Esta semana Puro Huanduqueño Se hace lograr su cumpleaños ¡Éxitos de oro! Entre mis sueños Se los sabe ¿Sí o no? ¿Qué te importa a ti, señor? La relación salía a ver Y la palma salía Arriba Tira el brazo Levanten los brazos Sin llorar Sin llorar ¡Ay, ay, ay, ay! Martínez, Hácez C Producción de Martínez Anoche entre mis sueños llegué a soñarte Blanca como la nieve, volar por los aires Anoche entre mis sueños llegué a soñarte Blanca como la nieve, volar por los aires Sobre tu mano llevabas una carta de amor Díselo, díselo Tú me decías, jañercito, ya no nos veremos Sobre tu mano llevabas una carta de oro Tú me decías, jañercito, ya no nos veremos Se acabó el contrato, Flor Tú por tu camino Y yo sigo en el mismo Y aquí no me muevo Así se baila Promotora justa Así se goza entre guanujeños Guaduco Guaduco, tierra de bellas mujeres Levanta mal a los lacitos, arriba que suele Chupa rápido Por ahí está Hugo Cachino, Hugo Jaramillo Su pique de odalice finosa Su causa, su brother Páquen su amigo, su hermano Ya viene yo Rubino que dice o no señor Martínez Allá Allá Como dice Somos amantes Quinta Que nos queremos Y nos amamos Solamente a mi mujer Con todo el aire Eres mi dueña Yo soy tu dueña Nada importa Mi gran amor La gente mala La gente mala La gente mala Que nos conoce Uy, uy, uy Como tu hija Solo, solo Hablando días De nuestra vida Si tú me quieres Jujar Como te quiero Feliz Seremos Mi gran amor Para los amantes Así como tú Amantes perfectos A escondidas A escondidas los amantes Para Flor Domínguez y su amante Quinta Esa sí La única que no engaña La rubia J. Montalvo Chupa rápido De borracha Prima país La gente mala Como dice, como dice Que nos conoce Dice Como mi hija Escúchalo De nuestra vida ¡Feliz morido! Si tú me quieres ¡Feliz morido! Como te quiero Nada importa Mi gran amor Amantes somos Amantes somos Mi corazón Que nos queremos Con locura Lo que perdiendo Se para el mal Y con la muerte Lo lograrán Amantes somos Mi corazón Que nos queremos Con locura Lo que perdiendo Se para el mal Y con la muerte Lo lograrán ¡Feliz cumpleaños! Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu marido dejaste Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu marido dejaste ¡Hola! ¡Hola, Alicia Espinoza! ¿A qué vas a bailar, hola, Alicia Espinoza? ¡No aguantas el suel! ¡No aguantas el suel! ¡No aguantas el suel! ¡No aguantas el suel! ¡También eres animador, ¿no? ¡El coronel Inca, también! ¡Za! 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 ¡La promotora musa que no se dice Ni miércoles! ¡Oye! ¡Se parece a Flor Domínguez! ¡Pura promoción! ¡Producción de Martínez! ¡Gracias así, mano señor! ¡Buena musa! ¡Y su pata, Mario La Torre! ¡Ahora sí! ¡Vindura, cabrera! ¡Willy Ventura! ¡Chupa rápido! ¡Eborracha de Chupa Rápido! ¡Gracias! ¡Tú dirás que te olvidaré Besarás que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré ¡Ejé! 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 ¡Y todos hacemos! ¡Ese es el vacino, Primospay! ¡Ese es el vacino! ¡Ejé! 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 ¡Y mira cómo baila la Liz! ¡Y mira cómo baila la Liz Espinosa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ejé! ¡Ejé! ¡A ver ese final dónde está la Torca! ¡Es tu Javier! ¡A ver ese final está la Pachamanga! ¡Lores! ¡No se dice nada! ¡Aquí lo vas a bailar! ¡Sí! ¡Cómo te gustaba! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Ruber de la Cruz! ¡Jalaíto! ¡Jalaíto! ¡Ruber! ¡Zapateadito! ¡Llévala ahí! ¡Llévala ahí! ¡Así! 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 ¡Así me gusta a mí! ¡Así! ¡Así! ¡Baila! 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 ¡Dónde está Guaduco! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube! ¡Guaduco! Yo te compré tus zapatos, yo te compré tu cueldita Para que bailes conmigo, no pa' que goces con el otro ¡Ahora! ¡No pa' la mentira! ¡Y ahora sí! ¡La maldita sensual! ¡La maldita sensual! ¡La maldita, 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 maldita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Emborráchate! ¡Emborráchate! ¡Chupe rápido! ¡Emborráchate! Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! 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 ¡Mueve la ¡A la cantita! ¡Así! ¡Sírvete lleno! ¡Paso lleno, paso lleno! ¡Bripapay, brimpapay! ¡Claro! ¡Bripapay!